Hola que tal amigos de youtube estamos en un video mas para el canal chicos esta vez en su canal favorito de tortugas ya sabes el canal de Fernando Garca chicos ok pues bueno ya sabes como siempre hablamos de tortugas estamos subiendo videos diarios y el dia de hoy nos toca hablar sobre los adornos para tortugas se los puedo poner deberia ponerselos de verdad son necesarios de verdad no les hacen daño si les hacen daño que puede pasar pues bueno ahora si que ve en cuanto los adornos de tortuga es tu decisión si se los pones o no ok yo te recomendaría que pues hagas lo que tu quieras sinceramente porque no les hacen daño chicos sinceramente no les hacen daño siempre y cuando no interfieran con el espacio y las dimensiones para la distribución y que puedan moverse o sea la movilidad también de tu tortuga si lo vas a llenar de puras piedras y la tortuga no puede ni caminar ni nadar ni nada pues obviamente si le estas haciendo daño porque no estas respetando ni la distribución ni la movilidad del espacio de la tortuga ok entonces pues le puedes poner como se llaman estas cosas adornos chicos claro que si en este caso estamos viendo aquí un adorno de un gatito pescador mira esta sobre el filtro chicos el filtro parece que está en medio de todo el hábitat este vídeo pues es de un chico de japón me parece entonces el vídeo está en medio de todo el hábitat chicos en medio de todo el vídeo el filtro está en medio de todo el hábitat y en medio puso un gatito pescador o la bolita parece que queda muy muy arriba del agua ni siquiera la alcanzan las tortugas ok así que para que ni te preocupes le puedo poner un gatito pescador si pero que no quede cerca la bolita de tu agua de las tortugas porque la pueden intentar morder comer o algo entonces mejor así fíjate le puse ahí una piedra como zona seca que también es un adorno porque no es cualquier piedra fíjate tiene relieve parece un tronquito y está perfecto el adorno no interfiere con el hábitat fíjate está en una parte de arriba así que no hay tanto problema si tú le quieres poner el castillo de disney pónselo pegadito atrás que no interfiera con la distribución del hábitat si quieres ponerle la de bob esponja la piña de bob esponja se la puedes poner sin ningún problema la verdad ok le puedes poner la cabeza del calamardo la casa de calamardo se la puedes poner también sin ningún problema le puedo poner una piedrita medio redonda que parezca la casa de patricio estrella si se la puedes poner chicos le puedes poner cualquier adorno que a ti se te ocurra si quieres echarle unas naves de star wars ahí enterradas como si hubiera un accidente métele este a cualquier tipo de adorno que no sea lo suficientemente pequeño para que la tortuga se lo llegue a tragar ni que sea lo suficientemente grande como para que la tortuga no quepa en el hábitat ok debes de tener en cuenta que las tortugas son bruscas son muy toscas así que si pones el adorno dentro del agua en el fondo de la arena o en el fondo del hábitat lo más probable es que las tortugas lo muevan y el adorno esté de aquí para allá para el otro lado para la esquina siempre va a aparecer en un lugar diferente a cada hora va a estar en un lugar diferente cada día va a estar en un lugar diferente y en una posición completamente diferente entonces pues tú le puedes poner el adorno que tú quieras pues siempre y cuando tengas en cuenta eso que si lo pones de fondo va a ser pues una este como se llama va a estar en una posición diferente la tortuga lo va a estar moviendo puede que esté de cabeza que se ponga de lado si pones la casa de boba esponja posiblemente termine cayéndose y quede de lado acostada y no quede paradita dándole buena buena visibilidad ok si tú quieres poner un adorno de cerámica como ese sobre el filtro que se agarre de la base de la pecera está bien a mí me parece que vi unos unos conejitos que se ponen en las macetas que igual se pueden poner en la en el borde de la pecera que adornan muy bien también habían unos perritos y unos gatitos que estaban muy muy bonitos en este caso ese gatito sentado pescando también está muy bonito y no interfiere con el hábitat de las tortugas por lo tanto las tortugas nunca lo van a tirar nunca lo van a poner doblado nunca va a estar cambiado de posición ese se va a quedar ahí para siempre el tronquito que sí es también como un adorno tronquito no es más bien es una piedra pues sí también es un adorno efectivamente porque no es una piedra tal cual fíjate tiene relieve para que parezca un tronco está demasiado pesado como para que las tortugas lo muevan chicos así que no creo que este tronquito ese tronco sea movido ok si tú le vas a poner ahí los holocuns ten cuidado porque son demasiado pequeños y las tortugas pueden intentar morderlos si le vas a poner canicas como adorno pónselas también no hay problema no creo que se las ataquen y se las intenten comer si le vas a poner de adorno una piedra la piedra de patricio está bien pesadota las tortugas no la mueven sin problemas le voy a poner la piña de bobo esponja pero está hueca está bien no pesa pesa bien poquito cualquier hasta un ratón la puede mover se la puedes poner bajo tu propio riesgo porque pues va a estar de aquí para allá para el otro lado y nunca va a quedarse en un solo lugar traté de poner objetos un poco pesados para que las tortugas no lo puedan mover recuerda que son muy toscas se intentan siempre intentan meterse entre los huecos las tortugas siempre intentan empujar algunas cosas para lograr esconderse y estarse moviendo por aquí por allá por el otro lado estar rascando estar haciendo estar moviendo estar nadando estar aventándose estar subiéndose y todo entonces debes de tener en cuenta eso que las tortugas siempre siempre son muy muy toscas ok la más activa es muy tosca incluso la más quieta o sea la más tranquila la más retraída como podría ser una quinocernón o una tres lomos que casi todo el día están quietas también son toscas van a mover quieras o no cualquier objeto ok entonces yo te recomiendo que sean objetos pesados ok yo en mi caso le he puesto adornos pues solamente una zona seca así como el tronquito como la piedra tronco que en realidad no es un tronco es una piedra con relieves que parece un tronco les he puesto adornos así de piedra ok y los han llegado a mover un poco un centímetro o así ok sin embargo pues no tanto adornos así como el gatito en realidad no he llegado a ponerles les he llegado a poner un barco grande un barco chiquito cuando eran las tortugas chiquitas de hecho hay un vídeo donde tengo ahí los adornos de los barquitos y los meto el agua y todo eso y la tortuga es el caillou y todo que quedó bastante bastante bueno entonces si tú quieres ponérselo ahora sí que piénsalo bien que sea un adorno pesado en caso de que vaya a estar dentro del agua dentro del hábitat sobre la arena o sobre la piedra o sobre la base de tu hábitat que sea pesado para que las tortugas no lo puedan mover tan fácilmente porque de que lo van a mover va siempre lo van a terminar moviendo ok si va a ser un adorno fuera en el exterior en las paredes sobre el filtro que las tortugas no tienen acceso pues no importa que no esté tan pesado pero que esté bien bien fijo si se mueve pues pone un poco de pegamento para que se quede bien fijo ponle un adhesivo para que se quede bien fijo me parece que me den una cinta que tiene adhesivo de los dos lados y que no es tóxica y que se puede pegar a cualquier cosa y la cosa que le pongas encima se queda pegado a eso también entonces también eso lo podrías poner chicos déjame en los comentarios si tú le has puesto adornos a tu tortuga déjame saber qué tipo de adorno le das puesto ya te dije yo que le puse unos barquitos una vez y nada más no le he vuelto a poner les he puesto piedras y ya ok no olvides suscribirte no olvides dejar tu like y tu comentario sobre qué adornos les has puesto por favor es muy muy importante nos vemos en otro vídeo chicos ahora sí bye